Ando relajada, relajante, yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. ¡Vamos, Rose! A mi manera, desconocido, en una bici que me lleva a todos lados. Ahí tenemos que ir, ¿ah? Obvio. ¿Cuándo está escribiendo? Ahí está, señorita, a ver, muévela, muévela. Me atiendo por ti, me atiendo por ti, que te guardo cuando te escribí. Acá extrañando, ¿ah? ¡Los, me dieron! ¡No, me dieron ya no! Anita, me dieron ya no, ¿qué te pasa? ¡A su madre! Anita, no te me desarmes, ¿ah? ¡Los me dieron! ¡Eh, no la caes, Anita, pues! ¡Los me dieron, no! ¡Lleva, llévame tu bicicleta! ¡Lleva, llévame tu bicicleta! ¡Los, ahorita deberíamos estar en Punta Cana! ¡Por idiota nos quedamos! ¡Por idiota! ¡Ya vamos a estar en Punta Cana, ya! ¡No, la Ribera, Ribera Maya! ¡La Ribera Maya voy, voy yo! A mi manera, desconsultado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado ¡Oye, yo le escribí una cartita! ¿Qué te crees? De amor, así completamente ¿Me estás escuchando? ¡La cartita al señor! ¡Esa, esa, esa! ¡Te lo juro! ¡Le escribí una cartita de amor! ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? No creo que la haya guardado Pero qué chico ¡Lona! ¡Lona! ¡Salud! Acá estamos tomando lechecita ¡Como nos gusta la leche! ¡Ese es mi parada! ¡Como nos gusta la leche! ¡Lona! ¡Lona! ¡Lona!